Delegacional de Coajimalpa, Miguel Ángel Salazar, rindió su segundo informe de gobierno en el que destacó avances en materia vial, de infraestructura, apoyos sociales y deporte, ante decenas de personas congregadas en la explanada delegacional. El funcionario destacó que Coajimalpa es la única demarcación que ha invertido en el mantenimiento y rehabilitación de seis bajopuentes, transformándolos en muros verdes, evitando la contaminación visual y mejorando la imagen urbana. Estoy muy agradecido, pero muy agradecido con todos ustedes por creer en mí. Muchos de los que están aquí presentes han depositado su confianza en mí, me han abierto las puertas de su casa y me han regalado lo más valioso que existe en esta vida, su amistad y su cariño. Creo, creo en la grandeza de Coajimalpa, pero sé que esa grandeza está en su gente.